Uno no puede olvidar a aquellos que más íntimamente lo acompañaron en su vida. Y en este momento pedir al Señor por su familia, por su mujer, sus hijos, y por sus amigos, y por sus compañeros de militancia, que están doloridos. Veo aquí varios compañeros de militancia, del movimiento justicialista, de la Confederación General del Trabajo, en tantos otros. Y este muerto no es solamente un hombre que se enfrenta a esas manos de Dios y se deja recibir, y que hasta ahí lo acompaña este entorno de amigos y de familia, sino que este hombre cargó sobre su corazón, sobre sus hombros, hizo sobre su conciencia la unción de un pueblo. Pueblo que le pidió que lo condujera. Sería una ingratitud muy grande. Que ese pueblo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él, olvidara que este hombre fue homogido por la voluntad popular. Los que lo acompañaron más de cerca, su familia que él creó, sus amigos, sus compañeros de militancia, también sienten el desgarrón de su soledad y rezan por él. Y hoy estamos aquí para rezar. ¿Por quién? Por un hombre que se llama Néstor, que fue recibido por las manos de Dios y que en su momento fue ungido por su pueblo. Hagámoslo todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!